Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvidas Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres mi otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi prietita Llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré yo aunque quisiera Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo de ser falsa y traicionera No me diste prieta linda No te culpo de ser falsa y traicionera Gracias.